Buenas tardes. Estamos en el Domingo Sexto del Tiempo Ordinario. Esta reflexión supone conocer la lectura de este domingo, sobre todo la del profeta Jeremías y la del Evangelio según San Lucas. Y empezaré afirmando que un poco de autoestima es necesaria. Como dice el mandamiento, ama al prójimo como a ti mismo. Si uno no se ama a sí mismo, difícilmente podrá amar al prójimo. El profeta Jeremías hoy maldice a quien confía en el hombre y busca su fuerza en la carne. Pero lo que no quiere hacer el profeta es sembrar la desconfianza ni en uno mismo ni en los demás. Simplemente, desde la propia experiencia, la de cada uno, hacernos reflexionar sobre los apoyos que buscamos en nuestras vidas. Sabemos que la carne, esto es, el ser humano es débil y que el espíritu vivifica. El pasado domingo era el profeta Isaías que reconocía ante la inmensidad de Dios su pequeñez, su impureza. Lo mismo hacía Simón Pedro ante Jesús. Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Son ellos mismos que reconocen su pequeñez. Nadie se lo echa en cara. Todo lo contrario. Desde su debilidad, se le llama a trabajar en el proyecto de Dios sobre la humanidad, a colaborar en la transformación del mundo. Las imágenes que nos ofrece hoy el profeta Jeremías son muy sugerentes. Un caldo en la estepa es quien se apoya en lo que en sí es finito, limitado. En cambio, un árbol frontoso es aquel que tiene puestas sus raíces en el Señor. ¿Dónde apoyamos nuestra fe? No, no se nos invita a la desconfianza mutua, lo repito. Se nos invita desde la experiencia de cada uno a reflexionar. San Pablo nos decía hace unos domingos en la Carta a los Corintios, el amor espera, aguanta, disculpa, sin límites. El amor no pasa nunca. Y este amor lo identificábamos con Dios. Las bienaventuranzas que nos ha transmitido San Lucas van seguidas de unas malaventuranzas. Sería bueno compararlas con las bienaventuranzas de San Mateo. Lo primero de todo hay que recordar algo muy importante para comprender la diferencia de San Lucas y San Mateo. Este, Mateo, seguramente tenía ante sí una comunidad pobre. Por eso tiene que añadir, feliz en los pobres en el espíritu, porque no es la pobreza en sí misma la que nos dará la felicidad, sino el apegarnos a los bienes de este mundo, y había que recordárselo a los pobres que le escuchaban. Mientras que San Lucas, que seguramente no tenía ningún pobre ante sí, dice simplemente, feliz en los pobres. Y más adelante añade, hay de vosotros los ricos. Estos necesitan cambiar su manera de pensar, su visión de la vida. El mensaje va también para nosotros. Seamos ricos o pobres. Hay que cambiar nuestra manera de ver las cosas. Y siempre lo haremos desde la propia experiencia. El hombre aprende de sus fracasos. Los proyectos de vida se corrigen desde la experiencia. San Mateo y San Lucas coinciden en una bienaventuranza cuando dice, felicidad a quienes por causa del Hijo del Hombre o del Evangelio son perseguidos, odiados, insultados. Ser discípulos de Cristo nunca ha sido cosa fácil. Dar la vida por el amigo, aunque sea amigo, no es fácil. Mi vida es mi vida. Y el discípulo de Cristo se le pide la disponibilidad de perder. De perderla para poder ganar. No es un juego de palabras. Es el Evangelio, la buena noticia. Si quiero vivir, debo estar dispuesto a dar la vida por quien es la vida. ¿Dónde? ¿Dónde busco el apoyo de mi vida como creyente? No en lo que perece, sino en lo que permanece. La puerta de la felicidad se abre hacia afuera. El que intenta empujarla hacia adentro se le cierra, dirá Quintera. Y solo hay un poder, afirmará John Ruskin, el poder de salvar. Y solo hay un honor, el honor de ayudar al otro. Hay personas que ante las dificultades se crecen y las hay que se hunden. Los creyentes se encuentran entre los primeros. Saben de la fidelidad de Dios. Como dice la sabiduría popular, Dios aprieta, pero no ahoga. De otras más grandes nos hemos librado. Fiémonos de Dios, pues Él también confía en cada uno de nosotros, aunque seamos débiles y pecadores. Feliz día del Señor.